Música Al espacio nos vamos hoy, será genial te unes o no Deja todo en mis manos, de que lo vamos a disfrutar Sonreiremos hasta el final y estaremos satisfechos Si pierdes la emoción, yo lograré que tú sueltes esa piel y vuelva tu ilusión En nuestra sangre hay deseos de luchar, el momento clave ya llegó Juntos podremos derribar, a cualquier muro sin igual Te ayudaré, me ayudarás, mi tierra fácil de alcanzar Tus límites superarás, mucho más fuerte tú te volverás Y junto a ti, yo llegaré, y a nosotros te enfrentaré Es que con Dragon Ball Super, se los ama, se impresionará